Ya, voy a poner acá Vean, lo primero que abrí en este otro celular y lo voy a mostrar Lo voy a, quiero aprovechar y lo voy a mostrar Yo no lo había visto ¿Quién fue? ¿Quién fue? Lady Hermosa Me dice por qué no... Ah, ¿en este momento no estás viendo? No, para mostrar esto Ah, yo no traje mi celular Gracias, me perdonó Pues nadie estaba esperando a mí No hay nadie Y yo matándome buscando cuál iba a ser Madre mía, Dios te pegue Y bien duro ¡Amiguis! ¡Qué venganza! ¡Fue madre! Sí, después venía riendo, sí Ya sabía la mano Ya sabía Bueno, me dice cuándo saludo para empezar a mostrar esta vaina y esta vaina No hay nadie No hay nadie No hay nadie Hola, 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 hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, nosotros somos hormiguitas, tienda regalos de Medellín, Colombia, yo soy Ale, feliz acá de sentarme a enseñarles a hacer lo que me gusta hacer en la vida, una de las tontas cosas, como dice por ahí Detrás de cámara está mi mamá, Clau, que va a tratar de leer uno que otro mensaje Sí, eso a mí me vuelve una cosa de loco Vean, dos cosas Iba a agarrar ese celular para mirar la transmisión porque me gusta mucho ver cómo se ve y lo primero que abrí fue una cosa que les voy a mostrar Pero voy a empezar con esto ¿Se ve? Mañana, 8 de la mañana, taller de rosetones Taller virtual Les van a enseñar a hacer las diferentes hormas de todos estos rosetones, las hojas, todo esto Y vamos a pegar y vamos a armar la composición completa O sea, esto que están viendo ahí lo van a hacer Les van a enseñar demasiadas cosas Ay, me está picando el ojo Este taller tiene un costo de 40 mil pesos, moneda colombiana Se pueden inscribir de cualquier país Pagan por medio de Paypal La información y las inscripciones son en el WhatsApp No lo puedo ver de una vez en vivo a esa hora O sea, pues se inscribe al taller y cuando llegue o lo vea raticos Igual después lo puede ver completo y lo puede ver la cantidad de veces que ustedes deseen ¿Qué pasó? ¿Listo? Entonces, esta belleza del taller es ya mañana, 30 de octubre, 8 de la mañana Súper barato Entonces resulta que agarré este celular y lo primero que abrí fue esto Y dice así Mis primeros fofuchos, muy felices con el resultado Hormiguita sin dar regalo Muchas gracias por compartir su conocimiento Súper este curso Ya les es increíble enseñándolo Miren, tenemos 10 talleres disponibles para que ustedes tomen En este momento, esta publicación está en uno de los grupos privados Del taller exactamente de fofuchos Y ahí seguimos trabajando y seguimos haciendo cosas Entonces, tenemos 10 talleres ¿Quieres saber cuáles son? Pregúntenos al WhatsApp Todos tienen costo diferente Y pueden, o sea, las clases están ahí guardadas, grabadas Y la pueden ver Y pueden verla muchísimas veces Entonces, no se lo vayan a perder ¿Listo? ¿Qué tenemos DJ rápidamente? Tenemos muchas, muchas, muchas saludes desde muchas partes Yo creo que todos están ansiosos y esperando este momento Porque me van a complacer aquí ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué proyecto tenemos hoy? A ver quién me dice porque no tengo dónde ver ¿Qué proyecto tenemos el día de hoy? El proyecto que tenemos el día de hoy es un... Ah, me lo vas a prestar Sí ¿Qué proyecto tenemos hoy? ¿Qué proyecto tenemos hoy? ¿Qué proyecto tenemos hoy? ¿Qué proyecto tenemos hoy? No tienen ni idea No saben qué hacer No saben qué vamos a hacer A ver alguien, ¿qué gasta proyecto tenemos hoy? Es que hace los mensajes llegan todos retrasados Siempre la misma situación Diana dice Cascanueces Ana Cascanueces Es que están esperando el envío desde las seis y media de la mañana Hoy no dijimos que era las seis y media Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que fue esta semana de gigantes Mañana de gigantes, ya solo a sábado No, ya era sábado Ay, qué pesado A ver, ¿qué hicimos durante esta semana? Durante esta semana les enseñamos a sacar moldes O sea, no importa qué pudimos, qué figura pudimos haber hecho nosotros Lo importante es que se les enseñó a trabajar Qué es lo que verdaderamente nos importa Se les enseñó a sacar moldes Se les enseñó... Inclusive yo vi en el video que a mí hizo después de los piecitos de... De este de gris Sí, es que así le quedó como faltando esa parte Vieron que terminamos el cuerpo del Grinch Bueno, entonces vamos a arrancar o qué hacemos Sí, arrancamos A mi mamá le gusta mucho el Cascanueces o el Soldado de Plomo Las dos pues son lo mismo pero diferentes Listo Y ella me pidió un Cascanueces desde hace días Entonces, ahora estuve mirando y mirando y mirando Y no me gustó ninguno por los berriondos dientes Pero ya lo asimilé y sé que son así Entonces vamos a trabajar Este Cascanueces, mi mamá lo voy a poner creo que en una puerta abajo O no sé dónde, entonces lo voy a hacer alto Lo voy a hacer largo Esta hoja que es... Sí, de las cinco y media Es la hoja en la que hemos estado sacando los moldes Es un pliego de papel bonus Este papel mide 70 por un metro Yo lo voy a partir en dos Y lo voy a pegar en la otra posición Para que me quede más alargado Y sacar el molde de una vez alto De una vez largo Listo Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar el molde de este Cascanueces Ya ustedes, dependiendo pues del tamaño que quieran o lo necesiten Ya van a sacar el molde Vamos a ver cómo nos va ¿Cuántos Cascanueces he hecho en mi vida? No estoy haciendo... Cero pollito, cero huevito Nunca he hecho un Cascanueces Pero no le tengo tanto miedo a este como al... Como el que le tenía ayer al Grinch Ay, Ay Ah, bueno es que tenemos todos los celulares ubicados Iba a decir que me paramos ya Por si de pronto salía uno del exterior Dale el taller de mañana Pero es que tenemos que decir que digan un número Pero nos tenemos que fijar a qué horas terminó Para ver quiénes estaban presentes Porque esos estaban entre las que madrugaron Por eso Ahora me... Es que dice Ahora hacemos el sorteo Y ahora... Ay, espérate que me... Ahora hacemos el sorteo Y publicamos los ganadores Acá en Colombia del Grinch A ver si quiere pagar el costo del envío Y lo quiere recibir Y si es... Y el ganador internacional Para el taller No, mira no he podido pues Estoy más... No, estoy incómoda hasta la madre Chao Bueno Listo, ahora sí Entonces vamos a trabajar Como les dije... Ah, bueno, entonces... O sea, nunca lo he hecho Pero no le tengo tanto miedo Vamos a ver qué nos sale Y esperemos que nos quede súper espectacular Listo Vamos a unir Voy a unir acá este papel Porque quiero que me quede largo Este lo quiero hacer larguito, altico Oye, qué montón de madrugador Un montón madrugador No les creo Pero no dijimos que... Miren pues Está largo, ¿no? Sí, muy largo Entonces vamos a darle al asunto Como les he estado enseñando toda la semana Cuando vamos a hacer proyectos así de grandes Tenemos que... Dividir primero el espacio Para poder sacar el molde Listo, ese es el que... De todos los peyes que vi El que más me... Perdón De todos los peyes que vi El que más me gustó Perdón, perdón, perdón Pido perdón Ahora vamos a darle al asunto Entonces Vamos a sacar el molde A ver cómo nos va Es más difícil Porque como es tan largo Miren que si trabajo acá No voy a tener el cálculo Acá visual de lo otro O si trabajo los piecitos Acá me queda abajo Pero Vamos a tratar de Lucharle al asunto Entonces Vamos a hacer la división Tengo El gorro Entonces más lejito Sí, para bajito O como... Mírame qué hago No sé Dale un poquitico Solo un poco Ahí Ahí, ahí Y lo tiras un poquito para abajo ¿O qué? Entonces voy a empezar Resulta que Este mucharejo Tiene un gorro El sombrero pues Resulta que Sí, así está bien Ahora la hacemos bien Acuerden que estamos Es como midiendo Resulta que después Tiene la Carita Entonces acá la cara Termina derechito Curvita acá Curvita acá Derechito El pelito ahora se lo hacemos Ahora que terminemos de medir Resulta que tiene acá Una especie de diagonal Hace así Será como La caidita acá Porque el hombro como tal Viene a ser este Uno a un lado Y uno al otro lado Vamos a ver Acá el cuerpo Baja Si nos va a quedar Larguirucho Acá el cuerpo baja Y acá tiene como una Entradita Acá el cuerpo baja Tiene una entradita Acá Y este tiene Lo que todas soñamos Cintura de avispa Tiene la cintura de avispa Y acá es como si saliera así Desde donde Desde acá Sale así Vamos a ver Ay espérate que voy a dañar esto Listo ¿Cómo vamos? Esto se va a dar ahí Y Jálalo 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 Eso Bueno pero este va como más Más bajito Más acá Galilea ¿Tú quieres entrar al taller De rosetones De whatsapp Te damos Toda esa información Ellos son Pati largos Pero acá quedó Como muy pati flaco Ahora lo pulimos Pati largo Y Ya de acá Me faltaba La Son las botas Ah Ya 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 Usted pensó que iba a ser la bota acá Sí Y acá Ya la bota Esta la bota Esta es en negro Y esta es en blanco Listo Vamos a ver Sí Perdí altura Está bueno Está perfecto Uy no Cuando hago yo Entonces de acá Como tenemos que pulir el molde Vamos a sacar La manito Me dice que está como a esta altura Entonces vamos a sacar Estos bracitos Acá Acá se le saca la mano Con uno solo de estos que saquemos Es suficiente Acá tiene esta decoración Y acá tiene esto encima Listo No ya me emocioné ¿Para qué? Y El pelito Es Este pues Lo tiene Acá Uno Dos Tres Vamos a ponerse De cuatro Tiene acá Bolita El Bigotín Tiene La nariz Tiene Los cachetes Y Tiene Los ojitos Ah bueno Y tiene acá Pero En esta parte montadita En este doradito Tiene Sale como es de acá Así Baja acá Esta parte Y tiene Cuatro dientes Este que tenemos acá Tiene Cuatro dientes Arriba y cuatro dientes Abajo Entonces dividimos Acá Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y el ojo Yo estoy aquí Feliz El ojo Va acá Ese es mío Mío Me emocioné Pensé que iba a decir Esa es mi hija Esa es mi hija Ya pa' qué Ya no dijo Va con más curva acá Solo le hacemos Uno Y Ahora Ah bueno Y la ceja viene Acá Y medio montañita Y bajo Listo Niñas Niños Este papel Nosotros acá Le decimos papel Bond Es el mismo James Bond Es el mismo material Ya me la estoy Sua Ya me la he visto Es el mismo material Como de la hoja Del blog Del blog No más Solo que son Pregos y Cártires Listo Estamos listos Ya lo otro Son detalles Ya estamos listos Solo un ojo Una ceja Un cachete O sea No hay necesidad Porque eso Ya lo vamos A dobletear Un lado del pelo Un bracito Cuando saquemos La pierna Y la bota Solo con un molde Nos va a dar Mirenlo pues Está salvajemente largo Este si da toda la puerta No Si este si da toda la puerta Está más emocionada Ahora vamos a pulir El Estoy súper emocionada El molde Listo La verdad Tenemos Desde muchas partes Si querés Mitas haces eso Vas a leer Mensajes Voy a saludar Miren Muchísimas gracias Tenemos desde Chile Desde Argentina Desde El Salvador De Honduras De Costa Rica De México De Colombia Bueno, bueno Las que están intercediendo Pues por el árbol Les cuento Que es Nada que me lo da Nada que me lo da Ese árbol Va a ser mío Es mío ya prácticamente Lo declaro Se me hizo Se me perdieron La lista De todos los que estaba Diciendo Usted no me hace árbol Y yo paro Con este muñeco Desde España Desde España Desde España No me escuchó Entonces ¿Qué les puedo decir? Me está ignorando De Costa Rica Ay mira Como me ignora O sea A ver A ver Muchas gracias Estoy feliz Viendo las Me hacen sentir En mi tierra Dicen Ruth Bueno La belleza Que un taller ¿Cómo vende? Hagamos una cosa No hagamos un taller Daniel ¿Cómo vende? Hagamos un video Como dando tips de venta Con clientes caprichosos Con cosas así ¿Te parece? Muy bueno Bogotá La Ceja Acuérdese que cuando yo me concentro Así como una loca Me pierdo Ahora no digan Cambie la actitud De Tichón Santander No vayan a salir Con que cambie la actitud Que estoy Interceder Concentrada ¿Cómo lo ven? Desde Ibagueto Lima Desde Nicaragua República Dominicana Oiga Ya se llenan Desde México Listo Vamos a darle Vamos a darle Adivinen ¿De quién es ese casquero Es ese Niño Listo el molde Entonces vamos a empezar A dividir esta balda Tengo acá La primera parte Que viene a ser la pierna Con las botas Ay mis amores Ay mis amores Ay mi llanura Ay mis amores No importa si se perdieron Alguna parte Del inicio De sacar este molde Porque recuerden Que estos videos Quedan ¿Qué dicen? Dicen que si no hay Otra forma Ay a ver Se congeló No tengo tarjeta Pero si Ay no sé Se congeló la imagen ¿A quién le congeló La imagen Antes de seguir? Porque no repito Está dibujada ¿A quién más Se le congeló La imagen Para seguir? Bueno les vuelvo Acá no Acá también Acá no Para las personas Nuevonas Les quiero decir Que nosotros existimos Hace un promedio De 20 a 21 años La base que nos tenemos Es cuando en Colombia Estaban dando la novela Gata salvaje ¿Qué acordás? Gata salvaje Entonces En ese tiempo Nosotros arrancamos Con este Con este Hermoso Proyecto de vida En el cual Nos hemos sostenido Durante muchos años ¿Ha sido fácil? No Hemos tenido Epocas difíciles Horribles Sí Entonces ¿Cómo se han sostenido? Por la misericordia de Dios Así de fácil Por la persistencia Somos mujeres Mujeres persistentes Somos mujeres Emprendedoras Somos mujeres Verratas Que no nos rendimos Tan fácil Mejor dicho Usted no se alcanza A animinar No Muchas veces Hemos estado a punto De tirar la toalla Contamos con la fortuna Ay a mí ya si se me paralizó Pero entonces Retrasaba Contamos con la fortuna De que De que si la una Decae Está la otra Para levantarla A mí se me paró A ver pues Necesitamos que nos digan Preguntar Si a alguien Se le congeló también Chicos A mí se me congeló La imagen Acá en uno De los celulares A ustedes ¿A ustedes qué? ¿Cómo van? Solo se me congeló A mí Pues bien A nosotros Tocó con Betty Tilapea también Yo no me he descongelado Pues no tú dices Que se ve bien Se ve bien Permítame Se ve bien Se ve bien Dice acá Es que ese proyecto Lo va a quedar muy bien Porque voy a cambiar El árbol Por ese cascanoece Cambio de árbol Por cascanoeces Dígalo Bueno Entonces El pelito Lo saco Tengo Listo ¿Se dieron cuenta Cómo fue Todo el Despedazamiento Aquí? No No me quiere agarrar En tu celular Yo necesito ¿Qué? No ¿Vos? No No Porque según Tengo entendido Ellos estaban bien No Entonces no lo muevas vos Porque es acá En tu celular Si ellos están bien Bueno chicos Vamos a comenzar Dice El rojo Este que elegimos El vestidito El rojo El trajecito Y las mangas Vamos a darle Con toda la actitud Dicen este Que las que se les fue Que salgan Y vuelvan a entrar Yo como soy tan obediente Yo salgo Y vuelvo a entrar Acá derecho Porque la partecita De la boca La tengo así Pues porque así Es el proyecto Pero entonces Listo Tengo esta parte Perfecto De acá Vamos desmenuzando De acá Tengo también Esta parte Entonces Vamos a sacarle Esta parte Que es en dorado Sin dañar Sin dañar La parte De los Dientecitos Dientecitos No Dientes Otes Bueno vean Ahí están preguntando Que cuando Daremos el precio Ayer Dijimos Que haríamos Más o menos Entre 40 y 60 mil pesos Pero yo este cascano Ese no lo vendería Por 60 mil pesos Porque este ya Ah Pero lo va a vender No Ese es mío Bueno Entonces acá Ay no Ya se llama Ni se merece el carro Ni se merece el árbol Ya han dicho Ni se merece todo En esta vida Gracias Listo Ahora De acá Tengo que más La barba Vamos siempre Yéndonos Por partes Lea Lea ¿De dónde sacaste La imagen? Esa está En Pinterest Ay no En Google No me acuerdo Entonces que eso sale En todos lados En Google Puse Yo también lo busqué En Google Estaba fácil Google Pinterest Pusimos Cascanú Antes de salir Y el equipo Se limpió So si no tienes Este Que salgo Desde Medellín Vamos a sacar Acá la barba ¿Querés Perdona Si te cojo El celular Un segundo No te perdono Listo Tenemos la barba Vamos con la parte De los dientes Que es Roja También Y Ahora Hacemos los dientes Vamos a dejar Ese tema De último Listo Que sean Las últimas cosas Que van a ver Que es mucho más fácil De lo Pues yo creo Porque nunca lo he hecho Pero creo Que es mucho más fácil De lo que piensan Sacar los dientes Ah bueno Y nos falta acá El Cinturón Bueno Se pega un jeans Si alguien le quiere Desear el feliz año Claro que no Fue un placer Listo Vamos a hacer el cinturón Oiga la belleza enorme Es que cuando vienen Para Buenos Aires Argentina Yo estoy ahorrando Yo les estoy diciendo Desde hace muchos días Vean De verdad De verdad Que ahorran Que no saben Estos globos Donde pueden llegar A caernos el pan Definitivamente Listo Tenemos lista Esta parte Vamos con el Bracito Son dos Son dos Entonces A ver A ver Es que se me Voy a devolverlo Porque como me pasaron Unas mensajes Mientras has organizado A los tuyos Esta parte La voy a quitar Y la voy a hacer aparte Listo A ver Vamos a mirar Aquí apoyando tu talento Y sérica Ortega Y esperando Que te domen Ay No No A mí Pues Que salud Dice el pan Que salud Desde Chile Estoy que me armo La navidad Estoy desesperada Tengo los dos bracitos Ahora vamos Con estas dos partes Esto Vamos a ver Cómo nos va en la cara Porque en realidad Por ejemplo Esta parte Está sencilla No les parece ¿Qué piensan? Yo estoy sacando El molde Desde ayer Y cómo va Háganme Créanme Yo ya he hecho perder Dos pliegos De papel Hágale Siga No pare Sígalo intentando Hasta que le salga Siga intentando Hasta que le salga Que esa vaina Funcione Y se lo digo yo Que la sudé La luché Y Si se pudo Entonces Todas podemos Todas Todas podemos Lista La mamá Parece que De la copa Censada Entonces Con esta parte Yo creo que Todas estamos Desconcentrando Pues porque Estoy viendo La oreja Que me están Haciendo a gusto Y con esta Tenemos Ah y me faltan Las sombreritas Que le quite Esta parte Que se la voy a hacer Endorada No creo que Es esta Maravilla Uno Y dos Por ahí Coloca corazones Y dice que Es la mejor Tenemos Colt boliva Y vamos De la ceja Ya la saludamos Hace años En color Pied A veces que No la impure Y a veces Que ella también Quiere armar La navidad Pues a ese paso Según ustedes Yo no arreglo La navidad El grinch Alejandra Recuerda que Ese Que ese es El tallarte Mañana A las 8 De la mañana El grinch Listo Listo Los brazos Ahora Seguimos Con las Piernitas Dice Blanco Dorado Negro Entonces Para que quede Más abultada La parte De la bota No voy a dividirlo Blanco Sino que lo voy a hacer Completa Y monto La bota negra Me hice Entender Perfecto Y no Me dio Va Y ese arreglo De rosé Todo Y mañana Lo enseñamos A hacer A las 8 De la mañana En un Taller Todo Lo enseñamos Todo Todo La red Lo enseñamos A armar Todo Todo El proceso Chicos ¿Cómo vamos? Yo creo que Todo el mundo Está Es pendiente Juicioso Aquí Mirando ¿Qué es Este? Dani ¿Tienes un lapicero Que me prestes Por favor Que este murió? Es que Ese arreglo Si usted participa En el taller Imagínese La belleza Que va a ser Fuera de eso Que los rosetones Dejan Muy buena Ganancia Dice Claudio Que es De la tierra Del Noel Aracataca Magdalena Se me Se me Baró el lapicero Ya me están Consiguiendo Lista Las piernas Ese castanue ¿Ese va a medir Cuánto el nombre? No tengo Ahora lo medimos Ahora lo medimos Ahora cogemos Un metro y lo medimos Listo Este es el blanco Gracias Dani Es que Mire lo que dice Marisol Montragón Es que no entendía Porque abejita Traía eso En los dedos Hasta que Hasta que Caí en cuenta Que mis dedos Hasta que Caí en cuenta Que mis dedos Tenían Se me Perdió Los callitos Donde apoyo Las ligeras Están callosos Es impresionante Ahí es donde Uno dice Ya la entendemos Me encanta Trazar el Fomi negro Con un Sharpie viejo Me Fascina El Sharpie El Fomi negro Con un Sharpie Negro Sharpie Negro Viejo Entonces Entonces Vamos Acá A hacer La parte De la Bota Y Endora Dice Me gusta Trabajar Imagínese La disfruto Yo que la veo Todos los días Y vamos A hacer Esto Ahí Este Si está Grande Si Está Muy Grande No me La Creo Estoy Más Contenta Y ahora Le hacemos Alguna Decoracioncita Para Estas Botas Que Me Viene Otra Imagen Y Listo Este Va A Quedar Bien Bien Grande Para Que Solo Tienes Que Escribir Entras A WhatsApp Y Allí Te dan Toda La Información Listo Entonces Tenemos Esta Parte Ya Vamos A Cortar Para Empezar Con El Armado Porque Me Faltan Todos Los Detalles De La Cara Ay Y Que La Hice Aquí Está Me Falta Hacerle La Cara Que No La Tenemos Pero Voy A Hacer Primero El Cuerpo Listo Entonces Me Voy A Sentar Para Cortar Esto Y Pegarlo Y Ahora Como No Lo Tire No Lo Tire Como Ay Ay Duele 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 Si Eso Creo Miren Vamos A Compartir Este Video Vamos A Compartir Este Video Para Que Muchas Personas Disfruten De Esta Maravilla Que Estamos Haciendo Muchísimas 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 Gracias A las Personas Que Nos Están Enviando Estrellitas Bueno Chicos Mientras Corto Esto Es El Momento Indicado Para Que Me Digan Si Tienen Alguna Duda Con El Proceso Que Llevamos Hasta El Momento O Si Tienen Alguna Duda Con El Proceso Por Ejemplo Que Ahora Alguna Nos Dijo Que Está Haciendo El Grinch Que Lo Hicimos Ayer En Que Crees Que Es Fallado Porque Te Donde Crees Que Ha Sido La Falla Del Error Yo Espero Hasta Que Ellas Escriban Y Apenas Ellas Escriban Entonces Yo Te Paso Todas Las Dudas Que Ellas Tengan Listas Botas Vea Este Proyecto Está Demorado Por El Tamaño Recuerden Que Yo Les Conté Que Nunca Lo Había Hecho Es Primera Vez Que Hago Este Cascano Dices Pero Yo Veo Que Está Demorado Es Por El Tamaño Porque El Proceso Como Tal No Se Ustedes Ya Me Dirán Yo Cuando Vi La La Vi Como Muy Lo Lo Vi Como Muy Complicado Y Veo Que Sacaste Eso Así Una Mesa Por Ahí Creo Que Vi Que Si Vamos A Rifar El No 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 Porque Mira Que Ya Lo Vi Nada No Tengo Como Armarlo A Todos Los Países De Donde Nos Están Escribiendo Un Saludo Muy Muy Especial A Todo Colombia Un Saludo Muy Especial Muchísimas Gracias Por Estar Participando De Esto Que Les Enseñamos Con Tantísimo Pero Con Tantísimo Amor Apenas Terminemos Este Cascano Ese Lo Medimos Y Le Ponemos Precio A ver En cuánto Nos va A quedar Te Parece Porque Dijimos Que El Reno Quedó En 40 El Papá Noel En 50 O En 40 También Y El Grinch En 60 Porque Quedó Patilado Ah No Yo Ayer Le Ofrecí En 50 Que Me Escribió En Whatsapp Entonces El Grinch Vale 50 Vale 60 Listo Esa Parte Bueno Aquí Tenemos Lo Que Es Pies Botas Ahora Se Termina Ya Venimos Acá A Los Bracitos Y Entonces Vamos A ver De qué Medida Nos Va A Quedar Este Cascanueces Y Cuánto Vale Por favor ¿Cómo Calculo El Argo De Las Piernas Del Gen Que No Vaya Quedar Patón O Patí Cortico Excelente Pregunta Yo Diría Que Que Cojan El Cuerpo ¿No Cierto El Cuerpo Es Que Yo La Verdad Lo Hago A Cálculo Por Eso Es Tan Importante Que Cuando Se Este Haciendo La Parte De Abajo Pues O sea Como Una Medida Así Lo Hagan A Lápiz Y Estén Preparados Para Estar Borrando Si Les Toca Aumentar O Si Les Toca Quitar Hacer El Borrador Es Tan Importante O sea Sabes Esto Esto Lo Debería Haber Hecho En Fomi Escarchado Pero Yo Ya No Voy A Atrasar Eso Hágale Pones Una Bandita Listo Hágale Pues Ani Yo Te Cuento Pues Que Tenemos Desde Todas Partes Desde Todas Partes Estoy Amorada Como Tenemos De Personas En Nuestro País Que No Sigue Fuera Del País Que Belleza Muchas Madrugaron Hoy Que Me Voy A Reír De Ellas Mucho Tiempo Porque Creyeron Eso Era Ayer Que Era La Tentación Eso Fue Ayer Que Me Pusieron A Sufrir Con Ese Grinch Y A La Final Fue Todo Fue Todo Un Proyecto Precioso Lista Esta Parte Pongamos Por Acá Ahora Vamos Ay No Si Esta La Parte Donde Van Los Dientes Dije yo que ni siquiera me acuerdo que es esto Diana y será que tú me colocas ahí el whatsapp por favor con el más 57 Con la obra es por favor con el más allá de la semana gigantes Aquí van los dientes Este es el trajito Estuvo bacana la semana gigantes Muy chévere Muy chévere Es espectacular Pregúnteme si la va a repetir A ver Dígame A usted que no le gustó de la semana los gigantes Si todos estamos tan contentos No Será Las transmisiones de más de una hora Más de una hora Dándole a esto Y uno haciendo cosas que nunca ha hecho Sufriendo ahí Mejor dicho Padeciendo Mucho drama Mucho drama A cortar allí A ver a ver que estoy haciendo Yo disfruto escuchando las mitas Antes estoy haciendo una caja para enfacar una placa Que bien Que le quede bien hermosa Muchas gracias Diana Me gustaría si se puede cuando se haga el dibujo Se le pudiera tomar una foto para sí mismo Obtener el molde para poderlo sacar e imprimir Si se puede Muchas gracias No es sino que mires el video Y cuando Eso Cuando terminemos el video Que lo ponemos aquí abajo ¿No es cierto? Ahí le pueden No es sino que vuelvas a poner el video Y simplemente Ahí cuando está Lo para Si le tomas el pantallazo ¿Listo? Bueno Entonces Vamos así ¿Cómo vamos? Diría que como vamos Vamos muy bien Ahora le ponemos las dos tiritas doradas A esa vaina Vamos a hacer La cara Ay que rico Pero que rico Miren Ninguno de estos videos Según ustedes pueden disfrutar De todos estos videos Todos estos videos De la semana De los cicartes Están ahí Para que ustedes las vean Los que se cansen De adelantar Y de atrasar Vamos a hacer El Sombrerini El son Que maravilla Pero es lo que suena El fondo Yo sé que se acostumbraron Acá Ah sí Estamos en una avenida Y ahí sí mi amor No tenemos como ponerle mute A todos los carros Poner una barrera Vamos a hacer un video en vivo No caminen Caminen de ruta Es lo que hay Vea yo ahora lo dije Que también desde Ecuador No sé esto que no No me acuerdo Bueno tengo acá El pelito ¿Y Ecuador está preparado? Por los dos lados Para que nos veamos Allí nos tomemos fotos ¿Y por qué? Nos tenemos que tomar fotos ¿Y por qué? Bueno tengo el pelito Tengo el sombrerito A ver, a ver, a ver ¿Cómo dice la canción? A ver, a ver Ahora vamos a hacer La cara Semanas y semanas Tienes que se desmayarle Me muero A ver, dice por aquí A ver este mensaje Dice Angie Ayer vi un video de ustedes Donde hacen el gorrito unicornio Porque necesitaba hacer uno Para mi perrito Que se va a distrazar De unicornio Y me sirvió mucho Sus videos Muchas gracias Ah, qué nota Esa es la idea Qué nota Me encanta Si una visitita Ni baguette Ni me comemos lechón Hágale pues Va para esa Ya ni si es que una semana Que es que una así Una no Pero que no me bloquee Mita quiere más cigartes A ver amiguita Noe Noe que es lo que quiere Que le voy a mandar a Noe A ver Esto está muy bueno Esto está lleno de corazoncitos Lleito arriba Mami Ya Diany se puso el número De nuestro whatsapp Vamos a hacerle la cara Vamos a hacerle la cara Y dice Oiga lo que dice Conchita Mi niño me dijo esta mañana Mami yo ya me acostumbré Al ruido de los videos de ellas Voy a A ver Para qué Cuéntenos a ver Qué piensas Sacar El ojo Bueno Kiki dice que ella ya hizo El Grinch Y le quedó Espectacular Ay Qué nota También yo vi que alguien Puso el precio En peso mexicano Gracias Gracias Por los que están intercediendo Por alguien No veo que están intercediendo Por mí En ningún momento Porque es que la verdad Me lo gané O sea Apenas vea esta vaina Terminada Me dice Y me gané ese árbol O no Ahí le dejo la inquietud Yo no digo nada Pero me confundo Yo me quedo calladita Yo no digo nada Pero me confundo Trun Muchas gracias Compacten todo Todo su talento Y sus conocimientos De este son Ya tengo trabajo Para ti acá Bravo No 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 eh Y a la Marcela El taller de los cetones Es mañana A las 8 de la mañana Pero si tú deseas verlo 200 mil veces Puedes volverlo a ver Repetir Hacer preguntas Lo puedes ver ese domingo A la hora que desees Lo puedes ver La parte O sea Esto que estoy haciendo Yo en este momento Siento que siempre Lo más maluco Para mí Lo más emocionante Es cuando lo empiezo a armar Y empieza a funcionar Ay que rico Vamos a hacer las cejas Acá Así exacto Hago, veo y veo el video Lo pauso Le tomo un poco Y ahí voy Lo bueno es que Ustedes no lo quitan Ya que son una bendición Para mí Gracias por todo ese esfuerzo Y amor Que Con que hacen los proyectos Dios los bendiga Y que les multiplique Al 100 Por 1 Muchísimas gracias Por tantas cosas buenas Que nos desean Lista las cejas Vamos con la nariz A ver A ver a mí Esta pregunta Que nos hacen acá Dice Buenas tardes Omiguitas Yo soy de Bogotá Colombia Y soy discapacita Y me encanta el comer Pero tengo varias inquietudes Porque no sé dibujar Y tampoco sé sacar moldes Quisiera Se me perdió El resto De la pregunta Quisiera que me doy Con consejos Porque yo veo Que con sus videos No he logrado Hacerlos con ustedes A ver Yo el consejo Que le doy Es que se Se meta A Pinterest Y a Google O sea Sí Porque yo les voy a decir La verdad Pues o sea Con el dolor En mi corazón Con la tragedia Y la tristeza Que puedo Hablarles Que se nota En mi voz No Sé Dibujar No sé dibujar No sé dibujar Dicho A mí me da trabajo Hacer Un 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 Círculo Vea Vea Los que estuvieron De pronto En el taller De glow Burbuja Decorado Con foamy Cuando les enseñé A hacer esa flor Tan bacana Ese truco Para dibujar Una flor De ocho pétalos Sin que se equivoque Nunca en la vida Cuando bajé Y vi a mi mamá Es que En serio Así se dibujó Una flor Vea Casi Me hace morir De la risa Me dio esta rabia Saber que así se dibujó Una flor Y yo llevo 250 años Sufriendo Rejando Hacer una flor Ese día Me hizo reír Muchísimo Y que mientras Yo la enseñaba Ya la ensayo Y todo A ver si Hiciera verdad No, no, no Casi me muero Yo Coquí lápiz Y papel Y yo Pero esto es increíble Como que Así se hace Una flor Sentí un vacío Entonces Esa es Eso es lo que Yo les digo Que hagan A mí también Me ha topado Ofender No No, yo lo que Respondería Yo respondería Diferente A ver, ¿qué Responderías? Ella Si no me equivoco Digo en el comentario Que tiene algún tipo De discapacidad O limitación No sé si Escuché bien Pero no digo Que hay clase Entonces Es muy difícil Para nosotros Decir alguna cosa Con el tema Porque Ella en el comentario Dijo que tiene Una limitación Discapacidad No me acuerdo Muchas personas Que nos ven Tienen diferentes Enfermedades Hay unos que tienen Las enfermedades En los dedos Artritis O sea Que se les quedan Tiesitos Hay gente que sufre mucho Hay muchos que ven Muy poquito Hay otros que tienen Una motricidad brutal Y verdad No saben dibujar Hay otros que les da Mucho trabajo La tijera O sea Cada uno Tiene una necesidad Diferente Que trabajar La única persona Que puede batallar Con esa lucha Para progresar Es uno mismo Entonces Que no le dio A la primera Que no le dio A la mil Le toca a otras mil De pronto A la dos mil Mejoró Pero no pare La persistencia Y que cada uno Conoce sus límites Sus cualidades Sus defectos Y que tiene que hacer Para mejorar Emily dice que recomienda Ese curso Que ella ya lo puso En práctica ¿Cuál? El de burbuja Supongo que era Que el que estábamos Hablando No lo sé Padre mío Alexandra La mira Dice A mí me toca Imprimir Porque no sé dibujar Lo único Siento es que Mire Con mucho cariño Acuérdense Que yo le digo Con mucho cariño Y con mucho respeto Uy no Pero yo si veo Unos Miki Unos Ni tan horribles Es porque Se mojaron Y se les encogió Una oreja Es porque No imprime Si no saben Dicarte Les toca imprimir La verdad Vea Listo Pero si no es todo Pero o sea Como que Hemos estado trabajando Hablando Y trabajando Vamos a darle Listo Vamos a empezar Ah no Perdí la paradita Vamos a hacer La carita completa Entonces tenemos Los ojos Ok Esta Esta parte Acá Tiene como Resaltadita La acercamos Y la bajamos O así lejos Que decís vos Si quieren Acerco Voy a acercarnos Se me va a mover Listo Se me va a mover Un poquitico Y Pero voy a acercar Para que puedan ver Cómo se va a hacer la cara Listo niñas Uno Dos Tres Uy Madre mía Convocatoria de firmas Para que le den el arbolito Ay Entonces haga convocatoria de firmas Para que me manden a mi plata Para comprarme el otro No Es que todos hicieron convocatoria de firmas Para que yo hiciera este cascano Ese Es que esto fue por ellos Ah no fue por mí Pues si No mentira Obvio Obvio Solo fue por vos Obvio Listo Tenemos lista Esta parte Ese arbolito mío Ay no Mira cómo le duele Piensa Piensa como en el momento De tenerlo que sacar Y dármelo Y vean Se revuelca Que cosas A la hijita Bueno Espérate 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 ¿Qué hiciste? Muchacha Yo estaba leyendo un mensaje Cuando hiciste esa ceja Me lo perdí Ahí vamos ¿Cómo la llevamos? Muy bien Lindo Estoy más emocionada ¿Sabes por qué estoy emocionada? Porque es que Este cascano Eso va para mi puerta La nariz No Nada que ver Estuvo muchísimo más fácil Esto que el Que el pinche Grinch Y los detalles Son los que enamoran ¿Qué fue esa risa? ¿Ah? Ah Ah Estoy feliz 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 Como una lombriz Se paralizó de nuevo El momento ¿Y cuándo? Ah Pero aquí Siguió funcionando Ah Es como Que le pasa a uno Pues este tiene Que salirse Yo soy tu activa Avisión Y para sacar moldes Los imprime Los retiño Con marcadores Para poder Bien las líneas Admiró las limitaciones Ánimo Las limitaciones No son mentales Eso Por eso Bien Pero yo ¿Dónde está? Yo leo Cristina Yo me voy a reír Es que como Te escribe Más hermoso Que yo soy tu Arta Soy tu Arta y ciega Tú lees Qué bonita Le doy la risa Pues tú les tengo que decir Que yo soy ciega Mi mamá ve más Por Ni les digo Porque Me Quita la página Bueno Bueno Les quiero decir Que nos avisen A nosotros acá No se nos ha congelado La imagen Pregunta por favor Pero es que Usted puede preguntar A ver ¿Te escuchan más a vos que a mí? No Todo se escucha perfecto Listo Ay no Me estoy enamorando De ese cascano Es pues Tibis Ay es mío ¿Cómo le parece? Es mío Eso me lo están haciendo A mí Algo que me toque Siempre en la misma Situación A este le falta El brillito blanquito En el ojo Pero no tengo acá Un marcador blanco O algo Bueno Listo Vamos Ay Ay ¿Qué pasó? ¿Dónde está el cuadrito rojo? Donde le voy a hacer Los dientes Fíjate si se cayó Ah ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi No me haga sentir así Va acá Vamos a hacer La parte de los dientes Miren Les muestro Esta parte de los dientes Se ve ¿Cierto? Sí Entonces Entonces Vamos a Vamos a hacer Lo siguiente Voy a calcular Este es el ancho A ver A ver Es que miren la pregunta Que hacen Señora Claudia ¿Cuántas puertas tienen? A ver Yo les quiero aclarar una cosa Es que Los otros No los tengo Para mi puerta De mi apartamento Eso Cuéntame ¿Dónde es tu castillo? Los otros Los pusimos en Las mariposas Las pusimos en una pared Que las baje Porque las quieren poner En otra parte El green Lo vamos a fijar Si quieren pagar El envío Y ¿Qué otra cosa Fue lo que hicimos? El reno es mío El reno es de Ani Miren que es que Miren pues Miren pues el proceso Que estoy haciendo De los dientes Entonces le voy a dar Curva Estando entero Hacer esa curva Es tan fácil Cualquiera la hace Cualquiera Cualquiera Mariana Sánchez dice No se está congelando O no Se está congelando No sé qué Yo también pensé Que tenía un Pues casi Ay Dios mío Bendito Andrés No Está bien Se ve bien Caíno mucho Eso es de los muchachos Bueno Entonces ya Hecho esto Porque esto Tiene acá Su curvita Vamos a Dividirla A ver Que aquí hay una Algunas dicen Que se está congelando Y otras dicen Que no A vos Se está congelando No Entonces Lo que voy a hacer Es que las pongo Parejitas Está más cortica La de arriba Así es Aquí ya tenemos La parte Esta No Espere Peguemos Primero Quisiera tener Ese pulso De De Si mi amor Es que El licor es malo Debe beber Y verá Qué cosas Está lleno De corazoncitos De manito De dedito Arriba Es que No hay mejor manera De gastar mis datos Que viendo Ales trabajo Ay No Oye Ustedes Dejan unos mensajes Nunca nadie Me había dicho Algo tan hermoso Amigos míos Me enamoré Bueno Listo Dice Que haces ver Todo Tan fácil Que por eso Es que es bueno Ver Entonces Estos dientecitos Acá Vamos a pegarle No Eso está quedando Muy hermoso Oiga La emoción Que tiene mi mamá Es la misma Que va a sentir Yo armando Ese árbol En mi casa Yo lo creo Vea Mariana Vea Mariana Y haciéndola quedar Yo mal Así en todos los videos Listo Acá uno Oiga Mariana Tres horas después Es que Tres horas De decir Que no está Congelando De la imagen Bueno Listo ¿Cómo ven Esta parte? Hermosa 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 Yo estoy feliz Eso está muy lindo Entonces Vamos a pegarle Este Ay Pero mi mamá No No Va a aguantar Es que si estoy feliz Yo que solo lo veo No Divino 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 Oiga Por aquí Es que feliz cumple ¿A quién? ¿Quién está cumpliendo? Ay No 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 Sí Ahí está Bueno Ay Chicos Doña No tiene cara De que le va a dar ese árbol No Ya vino Si ustedes hubieran visto La risita Como Yo no creo Como Mira como Ay Lusa Yo ya le entiendo A ella Si vamos a hacer Un video Armando el arbolito No me puede No Si mi mamá Hagamos una cosa Si mi mamá Me da el árbol De ella Hacemos un video De mi casa Armando el arbolito Listo Y nos acompañan Todo ese rato Vean No se puede enseñar No se puede ver El video Porque en ese momento Hay muchas emociones Mucho licor Y mucho buñuelo ¿O qué? Hay muchas emociones En el momento Hay muchas Muchos sí Muchos no Eso no me gusta Eso sí me gusta Mentira Soy yo como una loquita Goleándole a eso Bueno Ya que no vuelco Con mis sentimientos Dice Yuri ¿Cómo así? O sea no No me pide el arbolano No es que me das Un patatucho aquí Oíste Y hablando de todo Un poquito ¿Vos por qué Quieres mi árbol Y no querés otro? Porque ese árbol Lo he armado ya Varios años Y quiero seguirlo armando Y me sale gratis No porque no quiero Es que quien dijo No puede ser así tan interesado No tiene que estar estrenando A toda hora Yo le estoy mostrando Mi humildad No puede ser humildito En esta vida Les cuento que tengo Un correo para entregar De cierre de mes Pero imposible No verlas y escucharlas Dice Mónica No eso está quedando Muy peligro La verdad que sí Pero muy es muy Este es un óvalo No la hice redonda Sino ovalada Y de acá a acá Y de acá Le sacamos la cuerdita Listo Según esto Pero según esta cuerda Va como en moras No se la puedo sacar sencilla Sacar en morita Pensé que me ibas diciendo Mi amor tranquila Sacar en moritas Bueno vamos a hacer una votación Todos queremos que Ari estrene árbol El de mi mamá Lelo, lelo Cate El árbol mío es muy lindo Pero no es decorado por nosotros No Lo armo yo Además le voy a decir una cosa Mi árbol lleva como ¿Cuántos años? Con las mismas bolitas De navidad Las bolitas van a agradecidas Cuando uno las saca Respiran Oigan Oigan Es que Vengan que voy a decir Me voy a borrar el cascanuelo No Le dieron ¿Dónde era? No No Fuerte Me están tirando duro Fuerte 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 Bueno Esto acá saco cositas Y acá saco cositas Chicos Chicos ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? La discapacidad que tengo es física La discapacidad que tengo es física Y tengo Portoartrosis lumbar Y lo que siempre me aconsejan es que le saquen fotocopias a los muñecos Pero no tengo dinero para las fotocopias Ay amiguis Pero Por eso A ustedes Para que me ayuden Pero es que la ayuda que podemos darte nosotros con todo el amor del mundo es esto Enseñarte Enseñarte así Darte como una guía Ya después cuando vayas teniendo platica O vayas teniendo el modo Vas sacando un moldecito a la vez Un moldecito a la vez Y lo vas trabajando Con calma Igual tampoco tienes que ponerte a sacar un montón de moldes a la vez Uno va yendo a la medida De sus capacidades Vean yo A mi estaba muy pequeñita cuando yo aprendí a hacer peluches Y yo igual me quedé pequeñita pero Bueno Y yo me acuerdo que yo me moría de ganas de sacar moldes Y yo no tenía con qué ¿Qué me tocó hacer? Aprender a sacar los moldes Y yo le sacaba El Si usted quería comprar moldes Y no tenía con qué Y no tenía con qué comprar los moldes Bueno ¿Cómo está quedando esta vaina? Está quedando muy lindo Entonces esta vaina va aquí Vamos a calcular Esta va aquí Va montadito un poquitín Nada más ¿Quién va a hacer este? ¿Quién se le va a medir a este? De más Es que no Es que en sí está fácil No Créanme que sí está muy fácil Nada que ver Oíle la risa Y te creí Y en serio te creí Te creí O sea Dije yo Sí Es que está fácil Hasta mi mamá se dio cuenta Es que no se imaginan El poco de ropa Que tengo por doblar Pero eso le toca esperar Primero lo primero Es que para qué chistes Con todo lo bonito Que ustedes escriben Bueno No, 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 no No todos estamos Aquí pegados Viendo esta belleza Y la verdad es que Si no te dejan mensajes Ni de los Antes de pegar esta Y de pegar esta Sí, sí Dice que lo hago Lo hago No es tan fácil Lleva bastantes detalles Pero es un reto Y vamos con este Yo ya lo quiero ver terminado A ver cómo va a ser Este asunto Si usted no quiere ver Termina, imagine a mí Vamos a hacerle El cinturón Y este detallito A ver Lo quiero ver ¿Están todavía conectados O ya se aburrieron? Yo soy nueva Y me encanta Tu creatividad Muchas bendiciones Dice Vikely Saludos a todos Esos nuevones Un saludo muy especial Que tú eres La muestra De que se hace Lo que se propone Ay, qué hermoso Y tiene Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis argollitas A ver si me salen de acá Ay, oigan Nadie Acá haciéndole Casi mirando Cómo lo hace Ay, acá son ricas Aquí estamos Ellos dicen Aquí estamos Aquí estamos Aquí seguimos No me han dejado Solita pues Es que lo que yo decía Es de mucho detallito No es cierto Pero no está difícil El Grinch Fue mucho más Tenebroso Uf Sería porque tenía Tras off Uy, no Esa cara De ese Grinch Como para que quedara Enojado Las facciones Las diez y qué Las diez y veintitrés De la noche Es que Alex Eso es una tesa Voy Y yo les hice Una publicación Del Papá Noel Y les dije Póngale Ojo Les dije Espero Que acá En los comentarios Su respuesta Sea la foto Del Papá Noel Echa por ustedes Y ninguno me lo puso Ninguno me puso Un Papá Noel Lecha por ellos Y yo con esa ilusión Es que Alex Tengo cuatro Ventanas enormes Y todavía no sé qué hacer Me ayudas por favor Ay mi amor Y tu casa es muy grande Pero yo sé por qué Pero cuatro ventanas Así es la gente rica Y extravagante Un reno Un Papá Noel Ahí están todos Ahí están los que hicimos Un reno Un Papá Noel El cascanoes Y el Grinch O haga un reno Asomado por allá En las cuatro Y que digan Que estoy en un establo De reno Yolanda No hay No hay Amor Nos enseñamos A trabajar Desde el inicio Es que porque Aún hemos comprado Los materiales Dice el lado Pero espera y ver Ah bueno Pues entonces No me dejen morir Ahí con eso Yo espero Las fotos Por favor Es que nos encanta Ver que Que sí Pues o sea Que el resultado De estos videos Y este esfuerzo Es positivo Ah que bonito Eso que estás haciendo Imagínese Si yo me emociono Viendo esto Si es de noche Pero no me han puesto Con las ganas De haberlo terminado Eso Eso Está muy lindo No mi mamá No va a poder De la emoción Que tiene En serio Ella se me va Me va a Le va a dar un beriberi Le va a dar un beriberi A ver Y ella Si ustedes le vieran La posición Cruzada de brazo Y todo esperando A ver como Que es lo que sigue Es que son tantos Proyectos hermosos Que uno no sabe Por cuál decidirse Todos Pero ahí Le van dando De a uno De a uno De a uno Es que estoy poniendo En práctica El Papá Noel Pero como así Es que ustedes No se sientan Y lo hacen Ay no Eso está hermoso Otra vez Perdí la parada Y poquitiquien Bueno ¿Cómo vamos? Miren ahí ¿Cómo vamos? Hermoso Hermoso Ay chicos El La hebilla La hebilla La hebilla La hebillita Alejandra Íbamos a hacer La riba Del gris Pero me tengo Que ir a fijar Porque solamente Va a ser Entre los Que madrugaron ¿No es cierto? Quedamos En que íbamos A Muchachos Vea Vamos a hacer la riba Entre los que madrugaron Y tienen que confiar En nosotros Nosotros no tenemos Pues como así Que decir Rosca A todos los queremos mucho Y si nosotros Fuera pelado Uno A cada uno Pero la riba La vamos a hacer Entre los que estuvieron En el vivo Listo Tienen que confiar En En nosotros Bueno Y Esas figuras Así de De grandes ¿En cuánto se puede vender Acá en Colombia? Estamos esperando Terminar este Para ponerle precio Acá con ustedes Amélica Isabel pregunta Que dónde sacan La imagen Esta no me acuerdo Si la saqué de Pinterest O en Google Puse Cascanueces Dibujo fácil Punto Y dijimos Mire lo que dijimos Que íbamos a hacer Que si La rifa Se la ganaba Una persona De fuera Yo Que 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 si la persona Se La No No fue capaz No fue capaz Bueno Vendrá Tan tan Ay Eso está muy lindo Este Pues Ese es Mío Ese Es Mío Oiga Pero ha chicaneado Con eso Estoy feliz 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 Entonces ¿Va a poner este En la casa O acá? No sé Ay no sé No sé Donde lo pongo Ah no Si mi mamá No me da el árbol Yo me llevo este Para mi casa Lo pongo ahí En la puerta Al baño Sí Pega la agua Así Y ya Simple No sé Dónde ponerlo Chanchillo Lo que pasa es que Pues lógico que acá Vendría más gente Vamos con los bracitos ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien Estoy feliz Sigamos Tengo acá Los bracitos Estos están fáciles Vean lo que dice Bello Divino Hermoso Talentosa Mujer Gracias Listo Listo Tenemos Acá Los dos puñitos One Y two A ver ¿Existe alguna marca? No a ver Me perdí En serio Existe alguna marca buena De calidad de Fomi Que recomiendan Pues aquí entre No Dice Miren Aquí A nosotros nos llegan Muchas marcas de Fomi Pues la mejor La mejor de todas Si es la colombiana ¿No es cierto? Sí Lo que a nosotros Nos corresponde Es más costosa Pero es buenísima Sobre todo Por los colores Ay Es que me tengo Que ir por el niño A la guardia Espero que estén ahí Cuando lleguen Donelo Donelo Ahora me linchan Por haber dicho eso Es que me encanta Como corta Sin tener que Atrasar Ay Es que más contenta Está más contenta Que dos Gracias Eva Chicos Mañana Ocho de la mañana Taller virtual De Rosetones No se lo vayan a perder Que en serio Este taller Es muy lindo Y de verdad Es muy rentable Lo que pueden hacer Es supremamente rentable Muy productivo Les recomendamos Que no se lo vayan a perder Porque es que miren La belleza En el color Que se hizo Pero ustedes Se lo imaginan Blanco para matrimonio Se lo imaginan Para una primera Como un Para un fondo 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 Ustedes saben Que esa palabra No la pueden mencionar Conmigo Dicen como de qué tamaño es el fondo Pues este se sacó de Te pliego de cuatro cartas, ¿no es cierto? Ocho cartas Ah, de ocho cartas Ah, no, lo único que he usado acá Lo que voy a usar de ocho cartas es el fondo Pero el resto, todo esto ha sido en pedazos En cuatro cartas Bueno Bueno Vamos a seguir Bueno, bueno, bueno Esto va pegado así dorado Punta dorada con punta dorada Pani, viste que ya te colocaron el El whatsapp para los Los cetones Muy lindo Esto es lo que voy a hacer Muy lindo Mi mamá se va a Infartar Esa se llama La canción de mi Vamos a importar Tenemos diez talleres disponibles Los pueden comprar cuando desee Toda la información de los talleres Por whatsapp Miren todo lo que ella está haciendo Me encanta Me encanta porque es primera vez que lo estás haciendo O sea, no eres experta en un cascanoes Pues así que me llamen Ala, la cascanoesera No No, no Soy Ale, la cascanoesera Voy a alejarme un poquitico más Para que se vaya viendo más Hágale pues pelar Una, dos y tres Eso está muy lindo Estás cansada de decirlo, ¿no es cierto? Está loca Eso está muy lindo Ale, es increíble como nos detienes el tiempo Por más ocupadas que estemos El video nos hace olvidar de lo demás Gracias hormiguitas Ensinando tantas cosas hermosas Abrazos gigantes desde Huila Ya se le vio cara a esta vaina, ¿no? A chicos con mucho amor Con todo el amor del mundo Vamos a hacerle ya las piernitas Que eso ya está hecho Prácticamente Entonces lo único que hacemos Es que tenemos Estas dos piernas Tenemos Alba Llegaste tarde Pero recuerda que el video queda Entonces voy a Uno a enderezar esta Espera, me dice Carmen Parra Hola, mi hijita Soy viejona y no me pierdo el programa Me fascina Se me perdió Ay, mis amores Es un buen humor Soy de Eva Gay Es el sello ¿Cuánto tiempo llevamos con este video? No tengo ni idea Yo les dije Que no era lo difícil Era El tamaño Lo que nos Retrasaba Vea, por eso es que no se puede hacer Gigantes Forever Porque miren Que videos Tan Largos Nosotros tenemos que trabajar Porque ustedes terminan el video Y ahora se van por Whatsapp Hola, ¿cómo va mi pedido? Entonces Después de que yo la vi acá en el envío Yo me pregunto Amiga, ¿no me viste? Que estaba haciendo un videito Pero bueno Vea, dice Jasmine A mí no me gustan sus trabajos Ahí bruta la cartera Me encantan Chusto, chusto, chusto Ay, Dios mío ¿Qué pasó? Que llevamos una hora quince minutos Perdón Pero no he parado La verdad Es que no me preocupen por el tiempo No me preocupen por el tiempo No me preocupen por el tiempo Vean lo que acabo de escribir Es Aquí, aquí, aquí Espérense 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 Uno, todo esto aprendes en el camino Eso no hay nada dicho Todo esto se va aprendiendo Por las necesidades que uno va teniendo De hacer las cosas Muchas cosas De las que yo aplico y sé Se las he aprendido a muchas personas A muchos de ustedes A todo el mundo Entonces esto es para todos Es que la tarde entera No hay problema Es que no importa Nosotros no tenemos tiempo Sacamos el tiempito Para ver todos los envíos Yo creo que las mantenemos ya variadas No se cansan de vernos No se cansan de vernos En serio En serio, en serio, en serio Que irán los esposos Otra vez a esas viejas Vamos a Mire La verdad Yo digo que Yo ni siquiera me había dado cuenta Yo estoy paradita aquí Al frente de mi hija Le dándole sonrisas y todo eso Yo no me había dado cuenta Que llevábamos tanto tiempo Ay no, qué vergüenza Y que yo no No, Ani Porque mira Yo estoy paradita Yo no llevo Y yo no estoy cansada Es porque yo estoy feliz Viendo lo que estás haciendo Esto no tiene esto Pero yo se lo voy a hacer Porque esto se lo vi A otro Carolina ¿Vio cómo le enseñamos A sacar los moldes Desde el inicio? Es que el entretenimiento No son las novelas Sino sus videos Ay cosita Ya vamos a Compartir el rating De la Rosa de Guadalupe Es que no Es mi tiempo Me da relajación Pero las Dos, cuatro, seis Mi hija llega Al colegio A preguntar ¿Qué nos enseñaron hoy? Ay en serio Ya son cosas Demasiado Pues A mí un mensaje Eso me Me enriquece Ya casi terminamos Velo, lelo Ya casi terminamos Ella estaba matada Ella no Eh ¿Quién está ahí? Dani o Mari? Dani Ahí hay un metro Para que miramos Esta vaina Que ya casi lo termino ¿Y si caben esta hoja Plena? Este es otro Qué bien Es que mandé a pedir dos Ahora lo medimos Dani Muchas gracias Ay me quedaron Muy pequeñas 5 metros Yo si quiero ver De cuánto quedó Estas bolitas De pronto Eh Pudieron haber quedado Un poquito más grandes Pero bueno Vamos a tirárnosle así ¿Listo? Sí, Diana Y todos tenemos La misma inquietud De cuánto va a medir Imagínense yo Que soy la dueña Cuánto irá a medir Hermosos Saludos Desde Parija Bolivia Yo no me canso Yo las voy Mientras trabajo Mi marido las ve conmigo Cuando puede Y mi hija igual Sopro cuando no cuento Mi esposo Mi esposo me pregunta Yo ¿Qué hizo Ani? Ay Que te hizo tan hermoso Mi esposo dice Estás viendo las hormiguitas Y se ríen Saludos a mi hija igual Dice Ani En Perú Ani Cierto que vos me escribiste No he podido contestar Es que me atreceré Es un envío Es un envío Ay me perdonas Ahora vamos a medirlo Y ya vamos a decir Más o menos Qué precio se puede vender Recuerden que es que Entre las cosas Que ustedes tienen que analizar Es que llevan Mucho foam y escarchal Para que se Entonces eso Hay que mirar A la hora de cobrar Porque no es lo mismo Cuando se le pone poquito Cuando se le ponen las tantas Mi esposo dice Usted no se casa Escuchar a esas viejas Habladoras Hable y hable y hable Él nunca estaba en la casa Y cuando se incapacitó Duró tres meses Aquí conmigo Y yo todos los días Las veía en los envíos Al lado mío Entonces yo no entendí Oiga lo que dice Conchita Ahí dice que somos 542 personas Pero somos familias Reunidas En tono O sea Qué quiere decir eso Que son muchas personas Viendo este live Al mismo tiempo En una sola casa Ay no Eso sí Eso es Muchísimas gracias Por esas estrellitas Que nos envían Alejandro Ramírez Dice que 100 mil Yo lo estoy viendo Yo creo que esto Se puede vender Por ahí en 70 Yo diría que Yo lo vendería Más o menos Entre 75 y 80 Bien Me encanta Somos un hormiguero Del mundo mundial Bueno Ya casi Ya casi Ya casi Hormiguita Si yo quiero poner Una figura En la puerta De la casa Cómo puedo evitar Que se decolore No hay cómo No hay cómo Porque es que Esto no se le puede Echar lacas Ni nada Porque mismo Se consume Ay Es que no entiendo Por qué no me llegaron Las notificaciones Yo todo el día Esperaba Baby Salud Esta tiene ahí 80 mil Cristo Bendito Casi Vamos a pegarlas Ya sepa Con que se pega En la puerta Pues yo Lo pegaría Con silicona Pero es porque Mi puerta Pero la silicona Es lisa La suya Pero es porque Mi puerta Tiene una pintura Que le puedo Zafar la silicona Sin que se dañe La pintura O sea Tiene que pensar En eso Otra de las cosas Es que recuerden Que nosotros Le ponemos Fondo Entonces Ahora bien Te le ponemos Fondo 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 Ya Perdón Perdón Es que aquí No se dice Salud Se dice COVID Fue Madre Dice Tan Hola Mis bellas Ayer Pues me perdí El envío Pero después Lo miré Además Para mi cumple Entonces Estoy como Envolata Y ¿Qué fue eso? Sé lo que Está chicaneando Diciendo que Fue su cumpleaños Y toda la cuestión ¿Sí o no? O sea Ella dice Divino Yo quiero uno Quedó Perfecto Ayer se me ocurrió Mostrarle El papá No era mi abuela Y ya me tiene loca Con que le hagan Así es que Este Vende Bonita Se pone caritas A llorar Un minuto Y se enloquece Y ya no sabe Que a mí me pasa Todo el mes Tengo el metro Aquí tengo el metro Ya le voy a Pegar Ya lo voy a pegar Y Espérenme Un segundito Yo sé que Quisiéramos quedarnos Y quedarnos Y quedarnos Pero no nos vamos A quedar Y quedar Y quedar Somos un hombre De verdad que Le estamos haciendo Honor Al Le estamos haciendo Honor Al Al hombre De esa misma manera Se puede hacer En príncipe Claro Es que eso era Lo que yo le decía Le decía Ay le decía Al inicio Mire Nosotros aquí Les damos La idea Pero en últimas Ustedes Con las ideas Que nosotros Le damos Es que pueden Realizar Muchas cosas Y ya Ya vuelve Coloca Y me Leyeron Y ponen Caritas Felices Y muerte A la Y es que las Admiro O sea Usted Madre Pásame Esa hoja De fomi Negra Grande Para que ya Lo peguemos Este Ay Si Mira que idea Tan buena La que acabamos De dar Espérate que se me pase La mía Es de metal Podría ponerle Imanes Pues claro Perfecto Un métrico De imán Perfecto Perfecto Pero Avispadas Dice Tatiana Hola hormiguitas Falta que Hagan una hormiga navideña Tati Usted sabe contar No cuente con eso Bueno A ver madre Péguelo ahí debajo Esto no alcanza Yo Pues ya te había Me preguntaste ahora Y te dije No Mandé a traer dos Mandé a sacar dos Cristo 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 Muy Lindo Muy Hijo de madre Mente grande Muy Lindo Muy Lindo Mi mamá Se va A Desmayar Para Isabel Hágale Con cinta No le hay miedo Es que Tania dice Verdad Cumplir Entre dos años Soy del Veintiocho Y es Del ochenta y nueve Bajo Madre Ay mi amor Yo ya no puedo hacer esa cuenta Porque es un proyecto grande En 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 una hora Y yo si trato de hacer lo mismo Son tres días Y no me sale ni parecido Erika Erika Allí 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 Esto está muy hermoso Tenemos un taller Espectacular Espectacular ese taller Para Bonnie Le quiero informar Que ya hicimos Nomos Este mismo año Este mes Para que lo revise Que ya hicimos Nomos No es sino que busques El videíto Ese video fue muy lindo Sí El de los nomos Fue hermoso Entonces revisa los videos Que no Y de la mañana Tendremos el taller De Rosetones Cuarenta mil pesos Vale nada más O sea No es nada Es donde yo lo pegue Con mi mano Mamá Sí Yo también pensé Yo bueno Yo ahí mismo pensé Pero ¿Dónde vives? Háblame De dónde vives Primero para saber Ah no Le pone el arma Yo les doy otra idea Pónganlo En un fondo Que cuando abran La puerta de la casa Lo primero que se vea Sea a él También Muy lindo Ay no Pero es que muy bacano Que uno haga una cosa De esta Y se vea de la calle Yo estoyisquita En el taller De Rosetones Con doña Claviador Ay Ana María ¿Cómo así? Nena Vas a aprender A hacer cosas Muy lindas Y sobre todo Que vas a ver Toda la ventaja Que tiene Eso que vas a aprender Y que vas a sacarle Muy buena platina Chicos Y les quiero recordar Que tenemos disponibles 10 talleres Más el de mañana O sea Pueden preguntarnos Que ya los talleres Están dictados Para que los tomen Que no les pese Que no les pese Amiga que te digo Boni Cuánto de hermoso Cuánto va a medir Todo el video Todo el video Este mismo video Muy lindo Es más Yo estaba haciendo Estillo Que bobada No terminemos Este live Venga hagamos Un soldado De plomo De una vez Nosotros Qué hijo de madre Eso era Me leíste la mente Es que se lo roban Y no le queda Ni el raso Mejor dicho Se lo llevan A más carnúes A otro lado Estos videos Que tienen el tiempo Por completo Listo Vamos a Cortar esta Hola amiguitas Por algún motivo No les puedo ver En directo Pero me disfrutó El diferido Como si los estuvieran En el frente Ese cascamos Este está increíble Y Dios los bendiga Siempre Siempre Muchas gracias Eso está Yo también Yo también estoy pensando Pues como ponerlo En mi puerta Lo que pasa Es que vuelvo Y le repito Yo creo que yo Si lo puedo pegar En mi puerta Con En tu barrio No roban Pensé que era con imán No Es que me Es que me choca Dani 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 mide 1.88 Ahora ponemos Esta vaina Al lado De Dani No pero no quedó Tan alto Como Dani Ni en chiste Pero mi puerta Es así Es grande Entonces por ahí 1.40 Natalia dice Que 1.55 1.60 1.50 1.55 Mi mamá Mijo 1.50 Es que no me respeta 1.78 1.60 Oiga Y ellos se me digan Es espectacular No Eso está divino No ¿Cómo es que 3.55 Yo creo que se equivocó Yo diría 1.63 Oiga Es muy precisa 1.63 Y 3.8 Carlos dice Que 1.40 Yo también digo Que 1.40 1.50 ¿Cuánto irá a medir? ¿Cuánto irá a medir? Pero se ve Hermoso Chicos ¿Cómo nos quedó? Dice Ramonita Hermoso trabajo Dios bendiga Total Muchas gracias Quedó súper Eso está hermoso Muchísimas gracias Por las estrellitas 1.20 Más o menos Oiga Ahí das Pues mejor 1.30 El silico 1.70 Oiga Ahí das Qué hermoso Así está Yo estoy más contenta Estoy feliz Es que 1.45 ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Sí llega a los 1.60 Dani dice que 1.60 Acá viéndolo Por encimita Quedó hermoso Hermoso Bellísimo Quedé contenta Con este trabajo Con el de ayer También quedé muy No Quedé muy contenta Con todos los proyectos De esta semana En realidad Aquí pone 1.38 1.45 1.45 Esto está hermoso Listo Ay Qué cansancio Ay Señor Dios Ah No Tengo la cabeza Yo Soy metro y medio Yo me doy 1.60 Dani Venga para acá Para Ah no Voltea el celular Volteamos el celular Quédate ahí Ay Más para allá Más para allá Que mi mamá Ya va a voltear No No mide ni en chiste A los que decían No Mire Le llega la cintura O sea Que no Si es la estatura mía Porque vea Yo soy metro y medio Yo mido 1.60 O sea que esto Mide 1.50 1.50 5 Es que es más alto Que aleja Ay Se la están posando Es que más alto Que yo El que nace Lo agarro 1.42 No 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 Me lo está robando Me lo está robando ¿Cuánto le estoy robando? Le estoy robando No Madre de rata 1.42 ¿Cómo se puede guardar Para que no se dañe? Pues según mis cálculos Yo que he estado haciendo El análisis Mientras Que hermoso Yo lo voy a Enrollar Y meter en una caja Grandecita Ténmelo ahí Dale Como para que no me quede Ningún teobrado Pero para que no Deja resplir Bueno chicos Ahí le di El gustico A doña Claudia Y mañana Es este Correlo Un poquitico Mañana Es este taller virtual 8 de la mañana Dale 40 mil pesos Le enseñan cada parte De estas Cómo armar Materiales Muchísima cosa Quedé cansada Siempre quedo cansada Porque es que no paro Ay Quedé hermoso Quedé muy contenta Con el proyecto Hermoso 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 Yo no le veía Te imaginaste un edificio En cada puerta Con uno de estos De diferente color Divino Perfecto Sí o no Hermoso Bueno chicos Los espero en el Whatsapp Para las inscripciones De este Ah Yo creo que eso Se puede vender en 70 Sin mucho detalle Yo diría que Entre 70 y 80 El Sí Por este taller Listo Los esperamos En el Whatsapp Para las inscripciones De este taller Tan hermoso Que bien querido Que lo Y que le monte Le montó pierna O qué La muerte Ah Y la deja Sin nueces Vean ya No me pongan No me pongan No me pongan No digamos Nada No pidemos Al respecto Dani Míramelo Un poquitico más No, no Eso Perfecto Ay Quedó súper lindo Listo Niñas Niños Quedó hermoso Ya saben que Bienvenidos Bienvenidos Al taller Toda información Por Whatsapp Eso quedó Espectacular Chao 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 Lin Pingüin Chao 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 Chao